Fue uno de los momentos más emotivos y que marcaron la jornada, cuando el cortejo fúnebre de Eduardo Lara llegó a la intersección de Pedro Monco en Las Heras, lugar donde perdió la vida producto de una asfixia por el humo de un incendio provocado por encapuchados en la protesta del 21 de mayo en Valparaíso. Este martes sus compañeros y familiares dedicaron palabras de agradecimiento a quienes acompañaron en este momento. Me agradezco a la gente, muchas gracias a toda la gente que vino aquí a acompañarme a mi papá. Muchas gracias, de todo corazón y de la familia Lara, muchas gracias, muchas gracias. Entre aplausos fue recibido el feretro del hombre en la Iglesia de los Sagrados Corazones, donde se realizó la misa para despedirlo. Rodeado de muestras de cariño y de apoyo a sus hijos y familiares, hoy solo piden justicia y que se encuentre a los responsables. Tengo que agradecerle a toda la gente que vino y que se haga justicia solo es lo que pido. Por favor, que se entreguen, porque esto no quiero que quede en vano. Y gracias a la gente que vino a ver a mi abuelo, que gente que ni lo conocía. No abandonados, sino que si hablamos, yo creo, de igualdad para todos los chilenos, todos somos chilenos. Tanto ese muchacho como mi papá. La justicia tiene que llegar, se debe hacer justicia, y que cada uno haga su trabajo. Yo no puedo hacer la pega de otro. Cada uno tiene que hacer su trabajo. ¿Pero confías en que esto va a llegar a buen puerto? Por supuesto, porque yo creo que hay toda una ciudad detrás de esto. No golpeó solamente a una familia, golpeó a toda una ciudad, y creo que más que una ciudad, a todo un país. La liturgia en la que participaron diversas autoridades municipales y regionales, quienes resaltaron que la muerte de este trabajador no puede quedar impune, y menos dejarse en una elección para evitar que vuelvan a ocurrir hechos como estos. Por su parte, el intendente anunció que la próxima semana dará a conocer propuestas para que las manifestaciones se eviten repetir estos actos. Estamos dentro de despedir a don Eduardo como él se merece. Yo les pediría que tuviéramos también en esa parte. Todo lo que hay que hacer, lo vamos a hacer, están en las investigaciones, en la justicia, etc. Y no hay que dejar ningún cabo suelto. Y lo que tenga que ver con los servicios que actuaron en su oportunidad, también tendremos la posibilidad de poder hacer las recomendaciones o las incorporaciones para poder corregir. Nosotros, desde el gobierno regional, estamos trabajando para hacer algunas propuestas que nos permitan mejorar el trabajo tanto de las policías como del propio gobierno, de las instituciones públicas y también de la propia ciudadanía, porque esta es una responsabilidad de todos. Esto tiene que terminarse. La muerte de un hombre producto del actor desmedido y sin sentido de antisociales que la Fiscalía porteña se encuentra investigando y recabando antecedentes de cómo ocurrieron los hechos de ese sábado 21 de mayo, mientras que el cuerpo de Eduardo Lara fue despedido por toda una comunidad porteña enlutada por el fallecimiento de un trabajador que pudo haber sido cualquier persona que ese día se encontraba cumpliendo con sus funciones.